La verdad que Chilaberen nos dio el gusto de venir a atajar el penal a los chicos de acá de Lanús, de este club de barrio que se está manteniendo a fuerza de pulmón y de los padres que están aportando. Me estaba contando el presidente del club que a raíz de una rifa que hicieron recién ahora pudieron comprar unas camisetas nuevas. Y bueno, nosotros desde el PRO pensamos que es fundamental el trabajo en los clubes de barrio para mantener a los chicos que están en la calle, porque se los ve distinto. Ustedes ven, los chicos ya tienen otra cara, otra actitud, otra vida, digamos. Y bueno, Chilaberen dijo, le vamos a dar una mano y vino, atajó unos penales, algunos goles le hicieron. Y bueno, aquellos que le hicieron goles llegaron a un premio, los chicos contentos, todos felices, todo pro, todo optimismo, todo yendo para adelante. Y nosotros estas cosas nos satisfacen más allá del resultado electoral que podamos tener. Vendetti hablaba de la importancia de los clubes porque son un lugar físico donde los chicos se reencuentran, donde aquí no hay diferencias, son todos iguales y van por un futuro, trabajando y ejercitando justamente. Esto los igualas a todos y jugando al fútbol, porque el fútbol tiene muchas enseñanzas. La gente de mi edad, en aquel momento, cuando yo jugaba al fútbol, eran en los potreros, y me acuerdo que estábamos desde la mañana hasta la noche pateando la pelota, y esa pelota nos unía, como vos bien decís, no había clases sociales. Ahí era un integrante del equipo de fútbol, uno era el hijo de un farmacéutico, de un médico, otro no, de un obrero, y ahí se fue haciendo esta comunidad tan especial que es la Argentina. Tuvieron justamente una visita muy importante que fue la de Mauricio Macri aquí en el distrito de Lanús. En pocos días va a estar Del Sal también trabajando con ustedes. Es un grupo muy homogéneo que se trabaja en equipo. ¿Cómo se trabaja aquí en Lanús para eso? Totalmente. Después de la decepción que tuvimos algunos, porque Mauricio se bajó de la candidatura de presidencia, la presidencial, nosotros estamos poniendo un bastión del PRO en cada lugar que podamos, y lo estamos haciendo con mucho éxito. Lo que fue en Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires, los vecinos nos respondieron de una manera fantástica, puesto que después de la gestión de cuatro años ya creo que no hay más dudas de que el vecino de Lanús apoya la gestión de Mauricio Macri. Y bueno, todas esas cosas nos van dando una licencia a nosotros para seguir adelante. Y aquí en Lanús, como en Vicente López, son dos bastiones que estamos con todo el apoyo del PRO para demostrar que se puede hacer una política distinta y en el conurbano. Acá en Lanús tenemos proyectos muy serios para poder cambiar la realidad de nuestro querido distrito. Así que esperemos que los vecinos nos acompañen. El tema... A ver, el problema más serio que tenemos en esta elección nosotros es que no hay cultura de corte de boletas. Entonces tenemos que insistir enseñándole a la gente que debe cortar boletas. Tenemos mucho apoyo, pero la gente no sabe cómo se vota y qué se vota en las próximas elecciones. Y tenemos que explicarle a cada uno de qué se trata y que pongan nuestra boleta, aunque sea sola. Pero si se repite nuestra boleta con la de otro, mucha gente dice, pongo la de ustedes y toda la lista de otro presidente. Estamos diciendo que no lo hagan porque al ver dos boletas al mismo candidato, se anulan las dos. Es decir, todo esto nos lleva a un trabajo arduo. ¿Falta cultura? Sí, en el corte de boletas sí. El argentino no está acostumbrado a cortar boletas. Por una cuestión, esa lista sábana que nosotros desde el PRO estamos luchando para que no siga así. Esa lista sábana tiene mucha trampa porque arrastra al presidente y arrastra a toda la lista que va.